Son las doce del mediodía, treinta y dos minutos, en Radio Santa Fe, un nuevo boletín de noticias. El Instituto Frankel de Lano Roosevelt estrenará nuevos equipos de radiología para mejorar la atención de la población infantil con problemas de discapacidad en Bogotá y en el país, en el marco de los setenta años de la fundación del Instituto Frankel de Lano Roosevelt. Una excelente noticia que nos amplía el periodista Carlos Martínez de la redacción central de Radio Santa Fe. A través de Radio Santa Fe ochenta años, me gusta más, son las doce del mediodía, treinta y dos minutos, en Radio Santa Fe. A esta hora del mediodía escuchamos al periodista Carlos Martínez con esta estupenda noticia del Instituto Frankel de Lano Roosevelt en sus setenta años. Así es Germán, muy buenas tardes, pues mire, el Instituto Frankel de Lano Roosevelt, como se llamaba anteriormente, hoy día Instituto Roosevelt cumplió sus setenta años hace unos cuantos meses. En este sentido nos acompaña precisamente su director general, el doctor José Ignacio Zapata Sánchez. Doctor Zapata, ¿qué es el Instituto Roosevelt hoy en día? Muchas gracias a Radio Santa Fe y a sus oyentes. El Instituto Roosevelt es un hospital pediátrico que atiende principalmente niños con enfermedades neurológicas y ortopédicas de todo el país y en particular los niños más pobres y vulnerables de Colombia. Esa atención que se le presta a estos menores y en condición de vulnerabilidad, ¿en qué consiste, doctor Sánchez? Nosotros hacemos atención tanto desde la parte diagnóstica, consulta externa, exámenes de laboratorio, radiografías, resonancias magnéticas, escanografías. Tenemos un laboratorio muy especial de análisis de la marcha y hospitalización para todas las edades hasta los dieciocho años con unidades de cuidado intensivo, recién nacidos, salas de cirugía y muy dotado para un hospital de niños. Doctor Zapata, ¿esta institución presta qué clase de atención especializada? Entiendo que son problemas de movilidad, con problemas que tienen inclusive desde su nacimiento y que ha implicado el Instituto para Bogotá y para el país. Sí, nosotros atendemos más que todo población en situación de discapacidad, es decir, niños con parálisis cerebral, con epilepsia, con otro tipo de síndromes convulsivos, con enfermedades congénitas del esqueleto, con múltiples deformidades y dificultades para caminar y por esto hemos sido un hospital de referencia no solo nacional sino continental. Nacimos hace 70 años particularmente para tratar los niños enfermos de la poliomielitis y con secuelas de la poliomielitis. Pero gracias a la campaña que realizó el Instituto Roosevelt durante varios años, logramos erradicar esta enfermedad y fuimos reconocidos como una de las 10 obras sociales más importantes del siglo XX en Colombia. Doctor Zapata, precisamente dentro de todo este trabajo de investigación, de aporte precisamente al Servicio de la Salud de la Capital de la República y en el país, hoy precisamente están estrenando nuevos equipos para mejorar sus condiciones y entregar un servicio más integral, más profesional para sus usuarios. ¿En qué consiste estos nuevos equipos, esta nueva dotación, doctor Zapata? Estamos hoy inaugurando un equipo de resonancia magnética que nos permite en especial atender niños para este examen bajo sedación o anestesia en un ambiente que más que una sala de examen es una sala de juegos porque el equipo está concebido como una nave espacial donde entra el niño para jugar, para estar en el espacio y eso hace que haya menos dificultad para hacer el examen y el niño se siente más agradado. Doctor, finalmente es un instituto que atiende precisamente a condiciones, a personas en condiciones vulnerables. ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo se llega acá una persona que precisamente vive en una ciudad alejada? ¿Cómo hace para recibir este tipo de atención muy especializada, como usted lo señalaba, dentro de las mejores instituciones de América? En general, nuestros pacientes vienen remitidos por sus aseguradores, por las EPS, tenemos convenio con la mayoría de ellas del país y cuando no es así, podemos atenderlos en forma directa mediante unos planes especiales con unas tarifas particularmente favorables. Pues muchísimas gracias, mire Germán, pues ese es lo que hoy constituye el Instituto Roosevelt, una institución dedicada precisamente a la atención de menores de edad con condiciones críticas en lo que tiene que ver con motricidad, movilidad. Bueno, pues es el doctor José Ignacio Zapata, director general del Instituto Roosevelt. Recuerde finalmente, Germán, que esa información la puede consultar en nuestra página triple www.rv.santafel.com. Muchas gracias por ese excelente informe relacionado con el Instituto Roosevelt, que está cumpliendo 70 años de colaborarle a la humanidad y particularmente a los niños de este hermoso país, Colombia. Son las 12 del mediodía.